Digo yo Tampoco yo le prendo velas Digo yo Tal que de mi te alejes Te arrodillo hasta que dejes Y de en paz mi vida alegre Ay yo te rezo lo que quieras Digo yo Que el santo que no me quiera Y no me preste favores Que me la cara me ponga Tampoco yo le prendo velas Digo yo Tal que de mi te alejes Te arrodillo hasta que dejes Y de en paz mi vida alegre Ay yo te rezo cuando pueda Una lavao Para que me quiera En esta sal de mi coro lavao Una lavao Para que me quiera En esta sal de mi coro lavao Vete de mi Una lavao La que me quiera En esta sal de mi coro lavao Un lavao Un lavao Para que me quiera En esta sal de mi coro lavao Pa' quien no me quiera, así la gracia no me haya dado Un alabao, pa' que me quiera, en esta sal de mi coro alabao Y alabao, y alabao, y alabao, y alabao, yo tengo a mi santo parao Un alabao, pa' que me quiera, en esta sal de mi coro alabao Al saber le dicen suerte, sigue viviendo engañado Un alabao, pa' que me quiera, en esta sal de mi coro alabao Ay paraíto a nadama, comay, ay paraíto a nadama Un alabao, pa' que me quiera, en esta sal de mi coro alabao Un alabao, pa' que me quiera, en esta sal de mi coro alabao Un alabao, pa' que me quiera, en esta sal de mi coro alabao Alabao, eh, eh, oh, eh, 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 que si me quieren pa' dentro Si no me quieren pa' fuera Que si me quiere, pa' adentro Si no me quiere, pa' afuera otra vez A la baja, oh, eh, oh, eh, 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 eh A la baja, oh, eh, oh, eh, 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 eh Que si me quiere, siga, 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 siga Si no me quiere, pa' afuera otra vez A la bajo, eh, eh, oh, eh, 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 eh A la bajo, eh, eh, oh, eh, 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 eh A la bajo, eh, 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 eh A la bajo, pa' que me quieran En esta sal de mi corona bajo